DJ Kike Chico no hay nadie que me pague DJ Kike Hoy me escapé pa' divertirme Hoy tengo ganas de sentirme super libre Quiero beber hasta morirme Porque quizás mañana ya tenga que irme Habla pa' ver, baby, si quieres conmigo Porque esta noche necesito estar contigo Vamos a joder, vamos a pasarla fino Saquen el whisky y saquen la botella de vino Tomando la copa pa' arriba, esta noche vinimos a beber Así que aprovecha el momento y a tu cuerpo dale el placer Siente lo que nunca he sentido, de poder, alta mano, poder Dale disfruta la vida Siente lo que nunca he sentido, de poder Siente lo que nunca he sentido, de poder, alta mano, poder A beber, a joder, con par de gatas me quiero perder. Llega en la madre y el mucho y también en el party de activos yo quiero prender. Muchacha loca, esa nalga rebota, a mí me provoca, me sube la nota. DJ Quique. Hay un party en mi casa, vamos a hacerlo en la terraza. Todo el mundo está invitado, trago arriba o no pasa. Hoy yo quiero beber, hoy vamos a amanecer. El mario está en mi casa, vámonos. Si quieres llame a la poli, nosotros pagamos al money. Vamos a prender un plon y ya está ready, no hay problema. Llame Music, DJ Yandere, produciendo The New System. Tato el Rato. Hoy yo quiero beber, hoy vamos a amanecer. El mario está en mi casa, vámonos. Si quieres llame a la poli, nosotros pagamos al money. Vamos a prender un plon y ya está ready, no hay problema. La Mente Maestra. La Mente Maestra. Quique DJ Quique La Mente Maestra 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 Y suéltale mi muchacho loco No es que aquí no hay paz de maldita ni que hay paz de maldita No es que aquí no hay paz de maldita ni que hay paz de maldita Alucinante 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 Con la cochita no te bombo, que de nadie yo me entondo, comentarios no respondo, aunque te rapes como conca. Y dale bomba para bomba, que los vecinos se les soldan, donde te encuentres no te roban, aunque después yo me voy como a abrir. Dale bomba, 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 bomba. Y dale bomba, que los vecinos se les soldan, que los vecinos se les soldan, que los vecinos se les soldan. Y dale bomba, 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 bomba Gracias por ver el video.